Hola, soy Mónica Corchado, directora y creadora del Instituto Dog Coaching. Llevo más de 20 años dando soluciones prácticas y sobre todo efectivas a las personas que desean mejorar la convivencia con su perro. ¿Desde dónde? Desde la interpretación del lenguaje canino y la gestión emocional. Pero no voy a ser yo quien te explique cómo ayudé a Ana. Va a ser ella quien te lo cuente. Recuerda que puedes encontrarme en institutodogcoaching.com y ahora te dejo con Ana. Pues mira, yo tengo una perrita que hace 3 años la adoptamos y bueno, pensábamos que era una perrita tranquila y bien, pero al cabo de los 3 días empecé a hacer cosas que no eran normales. Empezó a, bueno, ya salía de casa gritando con miedos y marcaba a los perros, los mordía y a las personas las pellizcaba. Bueno, entonces de eso ya nos preocupó mi marido y a mí y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y al cabo de un tiempo cuando las salidas de aquí eran ya un poco pesadas, pesadas, eran como un estrés sacar a Tura. Decidimos coger el perro, decidimos coger el coche y nos fuimos 3 veces al día, pues al campo. Y allí, pues bueno, como no había nada, ni perros, ni personas, ni coches, ni nada, pues era tranquila, estaba bien. Pero yo estuve, pues, siguiendo a Mónica durante 3 años, casi, pues en redes sociales y todo eso. Y hace poco decidimos, pues que la llamaríamos para que nos ayudara con todo esto, porque claro, no sabíamos qué hacer. Habíamos avanzado algo, pero muy poco. Y sí, sí, fue venir Mónica, nos dijo el problema de Tura, de lo que tenía, hicimos algo de prácticas y al cabo de una media hora, Tura nos hizo un cambio. Claro, la que la estaba haciendo mal éramos nosotros, ¿no? Nos dijo que pusiéramos el bozal por confianza a la perra, para estar más tranquilos, para que se pudiera acercar a los perros y a ver cómo actuaba. Y sí, sí, fue perfecto. Claro, de la otra manera, yo iba estirando la correa, aquello que le advierte es que hay un peligro y no avanzábamos, no avanzamos. Y fue hacer esto, hicimos un cambio y la verdad que ahora sacar a la Tura es un placer, ¿eh? Muchísimas gracias, Mónica.